Lorenzo Brown supo leer el juego al más puro estilo de Ricky Rubio. Cancela la opción de la circulación de balón. El objetivo es bajar el ritmo. Pide un sistema largo, pero detecta que las ayudas no están preparadas. Y en parte porque él les está obligando a defender otra cosa. La siguiente es igual de brillante. Es la aplicación de la técnica de bote al contexto del juego. Bote largo para ganar espacio, bote corto para controlar al defensor. ¿Os acordáis que os conté que Francia defiende con un tercero cuando la defensa del pick and roll persigue? Lorenzo Brown sí se acuerda. Detecta al jugador liberado y pone el balón donde lo tiene que poner.